bienvenidos hoy les vamos a mostrar la nueva Chevrolet Trailblazer en su única versión LTZ con motor 2800 turbodiesel este motor nos presenta una excelente aceleración una capacidad de remolque que entrega 200 caballos a 3600 revoluciones por minuto y un torque máximo de 500 newton metro viene con un sistema como un ray el sistema de inyección es controlado electrónicamente entregando la cantidad justa de combustible requerida para el motor y gracias a su tecnología reduce los ruidos y vibraciones comunes en los motores turbodiesel este vehículo cuenta con un turbo de geometría variable que reduce significativamente el consumo de combustible uno de los cambios significativos que tiene esta Chevrolet Trailblazer es el tema de suspensión el cual los resortes y amortiguadores de la suspensión están configurados para absorber las irregularidades de la vía generando confort en el interior de la cabina debido a que se reducen las vibraciones y los ruidos en su diseño exterior contamos con retrovisores cromados con direccional manijas cromadas cuenta con estribos en su única versión LTZ rinde lujo y en la parte trasera viene con sensores de reversa y cámara de reversa este vehículo viene configurado para siete puestos vienen cojinería de cuero todos los asientos con cabecero todos sus sillas son abatibles en su totalidad el cual nos va a dar mucha más capacidad de carga cuenta con encendido remoto que nos permite climatizar el vehículo y lubricarlo antes de ingresar a él abrimos la puerta inmediatamente la ventana vamos a desplazar que baja un poco eso es para despresurizar el aire al interior del vehículo digamos que hemos dejado al sol el plástico tiene una sustancia cancerina que se llama benzeno es para liberar la sustancia así que pues tenga mejor calidad de aire en los ocupantes una vez dentro del vehículo para poder iniciar la marcha debemos pisar el freno y simplemente giramos el estar lo primero que debemos hacer es acomodar la silla nuestra posición confortable para el piloto que tenga buen agarre tenemos seis posiciones electrónicas en la silla del conductor la silla copiloto es mecánica segundo es mirar grabar los espejos a nuestra altura son espejos eléctricos y abatibles electrónicamente la trailblazer está equipada con los cuatro vidrios eléctricos de un solo toque con antipinzamiento tenemos control automático cuando está encendido el vehículo tiene la iluminación de rl de tránsito diurno para los cucullos y para las luces medias acá tenemos las exploradoras y el tercer stop tipo led de alta intensidad también podemos grabar la altura de las luces y este es para grabar la intensidad del tablero del conductor y de la pantalla mail link los invitamos que visiten nuestras vitrinas de llanaconas motor que están ubicadas la principal en la autopista sur con 44 esquinas y nuestra sede de caney donde usted podrá realizar la prueba de ruta de nuestros vehículos para agendar la cita de nuestro concesionario puede llamarnos a nuestro pbx 551 7777 o nuestro whatsapp 3 14 8 70 00 44